Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets, les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, lunes 20 de junio. Empezamos a grabar a las 8 y 5 minutos de la mañana, ya a estas horas, pues parece que las bolsas van a abrir con subidas moderadas, poca cosa en Europa y en Estados Unidos los futuros americanos en el Globex pues también están con subidas moderadas. Tenemos en divisas al euro subiendo 0,33, en general el dólar está débil porque también baja contra la libra y los bonos bastante tranquilos con poco movimiento tras las recuperaciones que experimentaron los bonos americanos en los últimos días de la semana pasada descontando pues ese proceso de recesión que sigue estando presente para todos los operadores. Esta noche, por ejemplo, Nomura ha dicho que espera que el inicio de la recesión en Estados Unidos sea en el cuarto trimestre de este año. Otros creen que estará más cercano incluso, otros algo más tarde, pero todo el mundo coincide en que la recesión, menos los políticos, claro, en que la recesión pues parece inevitable. El oro sube 0,20 y el petroleo está ganando 0,56%. Hoy va a ser una jornada un tanto peculiar porque la cesión en Europa va a estar totalmente condicionada por el hecho de que en Estados Unidos es festivo. Es una fiesta que hasta ahora no suponía el cierre de los mercados, pero este año sí. La fiesta de la liberación se hace eco de unos hechos históricos que sucedieron en Estados Unidos en 1865 y estarán cerrados todos los mercados, tanto las bolsas como los bonos como el resto de mercados. Así que ya saben cómo son estos días. Son jornadas de mucho menos volumen en Europa, muchísimo menos, y que sobre todo por las tardes al no tener la referencia habitual de la apertura de Estados Unidos pues suelen ser muy aburridas y poco reveladoras. Así que hoy un día totalmente de transición donde lo único que se va a hacer es intradía y un poco pues a verlas venir, salvo que apareciera alguna noticia imprevista y de momento no las hay. Está siendo una apertura semanal pues realmente tranquila. Las criptodivisas a esta hora de la mañana siguen siendo uno de los principales focos de preocupación. El Bitcoin se ha movido en los últimos días claramente por debajo de 20.000, se temía una aceleración de las graves pérdidas que acumula si eso sucediera y se está considerando positivo el hecho de que tras ayer de nuevo volver a situarse claramente por debajo de los 20.000, ahora aunque está bajando un 2.46% pues vuelva a estar por encima de 20.000 aunque sea por poco. Se está vigilando bastante. Hay que insistir en la gravísima caída que están acumulando las criptodivisas. El Bitcoin lleva de una atacada pues nada menos que el 75% de caída, nada menos. También hay que destacar la fortísima bajada de los futuros sobre determinados productos de materias primas en China, en concreto y por ejemplo el futuro del mineral de hierro ha caído el 10%. Hay otros, hay metales que también están cayendo mucho, algunos productos de energía. No parece que todo este rumrum de posible recesión, de posible no, a mí me parece que es segura la recesión a nivel global pues está deteriorando mucho las materias primas, los índices de materias primas lo están pasando mal en los últimos días e insisto pues esta caída del futuro del mineral de hierro del 10% entre otras grandes caídas entre las materias primas en China pues no parece que vaya a prometer nada bueno para este sectorial. Tenemos en Francia que se cree que el mercado va a estar más débil que el resto de Europa ante la eventualidad de que Macron pues se ha habilitado mucho políticamente tras las elecciones legislativas de ayer ya saben que ganó la presidencia pero ayer lo que se votaba era la composición del parlamento y bueno pues ha quedado muy lejos de la mayoría absoluta y da la sensación de que tal y como se han distribuido los escaños pues Francia va a estar en situación de bloqueo y va a tener muchos problemas para poder sacar adelante las reformas y los planes que tenía Macron así que esto no se considera bueno para el país. El Nikkei está bajando cerca del 1% como ven no parece que haya exceso de confianza precisamente mientras que la bolsa china sigue subiendo ligeramente alrededor del 0,3%. De nuevo esta noche Biden ha dejado caer esto ya es un tema recurrente en los últimos días lo que pasa es que no termina de cuajar pero esto sería bastante positivo para el mercado ha vuelto a dejar caer que estaría dispuesto a levantar determinados aranceles que puso Trump contra China que considera que están causando más perjuicio que beneficio. Vamos a ver si eso se materializara porque sería bastante importante. Pocas más noticias ahí en la mañana. En general sigue todo igual. El mercado sigue temiendo pues lo que puedan hacer los bancos centrales en un entorno que se considera que ante la lucha que tienen que mantener con la inflación no va a quedar otra que asumir una recesión global bastante delicada y todo ello con la posibilidad de que debido a la sobreventa que haya acumulada por las fortísimas caídas de los últimos días es que el SP500 por ejemplo desde el miércoles 8 ha acumulado un descenso del 13% así que ante esas caídas tan fuertes a corto plazo pues parece que la sobreventa es grande el viernes terminó el vencimiento de derivados y hay veces que tras esos vencimientos de derivados pues se suelen producir movimientos en cualquier dirección ya que las posiciones en opciones pues hay que reconstituirlas y nunca se sabe. Los cuantitativos creen que hay posibilidades de rebote pero lo que sí que parece que está todo el mundo de acuerdo es que si lo hay pues sería un rebote técnico. A destacar por encima de todo pues esas declaraciones durante el fin de semana de Harnet que por haber sido el único que está acertando en los últimos años pues todo el mundo le está haciendo bastante caso Harnet tiene la teoría de que no se pueden descartar rebotes en este momento pero que cualquier rebote debe ser una ocasión para abrir cortos ya que él cree que el verdadero suelo del mercado está en algún punto entre los 3.300 y los 3.000 eso sí sin despreciar la fuerza del soporte 3.600 en el corto plazo recuerden que McElligot también dijo que en el entorno de ese soporte había muchos líos del famoso collar este que tiene JP Morgan para defenderse de las caídas y demás no hay capitulación, esto es un tema que tenemos que tenerlo clarísimo los particulares en ningún momento han capitulado a pesar de que la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Individuales diga lo que quiera pero la realidad es que no han capitulado, aquí tienen las ventas a 10 días la media de 10 días, perdón, de las compras de los particulares como ven, para nada hay aquí una capitulación, ni muchísimo menos sí, tienen las posiciones más bajas que de costumbre pero no hay capitulación por ningún lado ninguno de los datos que muestra su actividad muestra que hayan capitulado, no solo que no han capitulado es que siguen comprando las caídas por lo tanto ese es un tema que queda pendiente y el suelo definitivo será difícil verlo mientras no se produzca esa capitulación además están acumulando pérdidas muy graves en opciones recuerdan que ganaron mucho dinero los Robinhood haciendo locuras con las opciones cuando todo subía y demás en el 2021 bueno pues fíjense perdieron todo lo que habían ganado en el 2021 y ahora están perdiendo muchísimo dinero nunca habían llegado a acumular tantas pérdidas los particulares en el mercado de opciones al final y muy desgraciadamente este tipo de cosas pues siempre terminan igual son ganancias que al final pues son peores porque se confían en todo el mundo y al final pues acaba todo como acaba y por último pues también quería mostrarles este gráfico en el que se puede ver pues el importantísimo deterioro que están teniendo en las publicaciones de datos macro que estamos viendo los últimos días es el índice de sorpresas económicas de Barclays de Estados Unidos y como podemos ver está en negativo y en el peor nivel desde el verano del año pasado y a punto ya de perderlo es decir están saliendo la inmensa mayoría de los datos macro por lo que se publican pues peor de lo esperado desde un punto de vista técnico pues nada cambia tenemos al SP500 en tendencia absoluta y totalmente bajista no aquí no hay muchas vueltas que darle el nivel de resistencia está en los 3800 a la altura del retroceso de Fibonacci del 38.2% de toda la subida desde el crash y el gran soporte está en primer lugar en 3600 ahí hay muchos líos de opciones y muchas cosas que frenan al mercado y ya más abajo pues el 3500 que sería pues el gran soporte mayor de mercado porque ahí ya saben que está la confluencia entre la media de 200 en el gráfico semanal y el retroceso de Fibonacci del 50% de todo el tramo de subida desde el crash nada más muchísimas gracias y les emplazo a nivel de vídeos para el de las cinco y media donde hablaremos de cómo queda el cierre en Europa recuerden que hoy es festivo en Estados Unidos muchas gracias por su atención y que tengan una muy buena jornada